Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, comparezco en esta Cámara para presentar las principales líneas del proyecto de presupuestos generales del Estado para el 2021 en lo que se refiere a los créditos consignados dentro de la sección 21 correspondiente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Unos presupuestos diseñados para una estrategia fiscal y presupuestaria para combatir los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia originada por el COVID-19 y para sentar las bases de la recuperación y transformación económica y social de España y también el crecimiento de nuestra economía en unos pilares más robustos, competitivos y solidarios. Unos presupuestos enfocados a impulsar la competitividad, la sostenibilidad y la rentabilidad tanto del sector agrario y pesquero como de la industria agroalimentaria. Señorías, el sector agroalimentario de nuestro país constituye un motor estratégico de nuestra economía que está demostrando su enorme fortaleza a pesar de la difícil situación que vivimos por la crisis sanitaria originada por el coronavirus. Como he tenido ocasión de indicar en múltiples ocasiones en esta misma tribuna, el Gobierno de España desde el inicio de la pandemia ha considerado al sector agroalimentario como esencial y estratégico. Su respuesta ante esta difícil situación ha sido ágil, ha sido eficaz, legitimando aún más la importancia de contar en todo momento con alimentos diversos, seguros y de calidad a precios razonables. Sin olvidar, sin duda, las dificultades derivadas del cierre total o parcial del canal ORECA, que nos han afectado sin duda mucho y frente a las cuales, lógicamente, el Gobierno ha adoptado medidas de apoyo horizontales, también específicas para el sector, así como las derivadas de la Unión Europea. Y, de igual modo que este sector ha resistido muy bien en la crisis, estoy convencido que va a jugar un papel muy relevante en la recuperación económica. El presupuesto que les presento de la sección 21 tiene actuaciones dirigidas al desarrollo del medio rural, a programas de consolidación y mejora de regadíos, a la regulación de los mercados, a la mejora de la competitividad y calidad de la producción agroalimentaria, a la prevención y a la mejora de la sanidad y la prevención de los riesgos en las producciones y también al control alimentario. Y, en el ámbito pesquero, la protección y conservación del mar, la participación en la planificación de la política de investigación en materia de biodiversidad de ecosistemas marinos, la gestión y explotación sostenible, la protección de recursos pesqueros, la comercialización y transformación de los mismos y la investigación. A todo ello, esta sección y este presupuesto dedica una cifra global de 8.496 millones de euros, lo cual supone un 10,47 más que el presupuesto anterior, una suma de 805 millones de euros suplementarios, de los cuales se incluyen 406,5 procedentes del mecanismo de recuperación y de resiliencia. Y, evidentemente, tiene este presupuesto en su corazón y como parte fundamental de su osatura financiera, todo lo referente al Fondo Europeo de Garantía Agraria, al FEAGA, como no podía ser menos, y también al FEADER, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, para todas las acciones que tienen que ver con nuestra agricultura, con nuestra ganadería y con nuestro medio rural. 7.159 millones de euros, de los cuales 5.793 van dedicados al primer pilar y 1.365 mil millones de euros al segundo pilar, a la política de desarrollo rural, muestran claramente la implicación de la política europea en lo que se refiere a la gestión de este ministerio. La PAC es, sin duda, el principal instrumento de que disponemos y no quiero entrar en cada uno de los apartados, programas o subprogramas, pero sí mencionar uno especialmente, que es el relativo al POSEI, al programa de opciones específicas para la lejanía e insuberidad de Canarias, donde el pasado viernes, por la noche, conseguimos finalmente en Bruselas mantener íntegro el apoyo de los 268 millones de euros dedicados a este fin. Y creo que ha sido, sin duda, un éxito notable que nuestros agricultores, sin duda, y todo el medio rural canario podrá disfrutar. De igual modo, y es el segundo apunte que quiero hacer, los 1.365 millones de euros de fondos comunitarios de desarrollo rural se verán incrementadas con la cofinanciación a más de 2.000 billones de euros con la cofinanciación nacional y autonómica. Quisiera mencionar igualmente en este contexto el componente 3 del programa de recuperación, transformación y resiliencia dedicado a la transformación medioambiental y digital del sector alimentario y pesquero, donde hemos incluido 11 proyectos de inversión por valor de 406,5 millones de euros. Temas tales como el ahorro de agua o la eficiencia energética, la modernización de los laboratorios de sanidad animal y vegetal, la mejora de las explotaciones agrícolas o el apoyo a la digitalización o la investigación, la innovación y la digitalización del sector pesquero son elementos fundamentales que complementan, evidentemente, todo lo referente a la aplicación del presupuesto en lo que se refiere a la política agrícola común europea. Y en lo que se refiere al desglose dentro del Ministerio, indicar que una parte fundamental lo es, sin duda, en relación con la parte de agricultura y alimentación, 7.681 millones de euros, a los que hay que añadir 388 del plan de recuperación, por tanto, 8.069 como cifra global en el ámbito, como decía, agrícola y de alimentación. Y en lo referente al ámbito pesquero, un total de 65.481 millones de euros. Acciones, todas ellas, relativas a las actuaciones en materia de agricultura y ganadería, particularmente la política de regadíos, particularmente también todo lo referente a los elementos vinculados al desarrollo rural y a los problemas específicos derivados de los problemas sanitarios de la producción agraria, al fomento y a la integración cooperativa y al desarrollo de nuestra agroalimentación. Y en materia pesquera, los dos programas, en los programas específicos, el programa 415A y el programa 415B, cada uno de ellos ven su cuantía aumentada en un 42-46% y 25,15% y son un elemento claro de apoyo al conjunto de nuestro sector pesquero que tan importante es dentro del conjunto de nuestro panorama agroalimentario. Concluyo mi intervención, señorías, refiriéndome a dos temas que me son particularmente queridos en este presupuesto que presento ante ustedes y ante esta Cámara. El primero de ellos se refiere a los seguros agrarios, que constituyen un pilar fundamental de la renta agraria de nuestros agricultores y ganaderos y de la viabilidad de nuestras explotaciones. Es un elemento fundamental y quiero decirles con satisfacción que en este momento, y cerrando la estadística a fecha 22 de noviembre, este año se han suscrito ya 369.794 pólizas por 347.436 en el mismo periodo del año 2019, con un capital asegurado mucho más importante, 13.381 millones de euros frente a los 12.192 millones de euros del mismo periodo del año anterior. Por tanto, vamos a alcanzar en materia de aseguramiento agrario un nuevo máximo histórico, lo cual supone evidentemente un elemento de modernización y de apoyo a la rentabilidad empresarial muy, muy importante. Y en ese sentido, el Gobierno de España, del cual me honro formar parte, ha querido apoyar al sector, al sector de los seguros agrarios y al conjunto del sector agrario español, incluyendo una partida con 40 millones suplementarios hasta incrementar esta partida hasta 251,2 millones de euros. Es el mayor incremento producido en los últimos 20 años en materia de seguros agrarios y que viene a frenar la caída que desde enero del año 2012 hasta el mes de mayo del 2018 se había producido, desde 285 hasta 211, una caída de 74 millones que en un solo año vamos a recuperar en más de la mitad gracias a este presupuesto. Por tanto, ello nos va a permitir subvencionar todas las actuaciones relativas a los casos de pólizas con alta siniestralidad, donde por desgracia evidentemente necesitan un apoyo suplementario en relación con las contingencias climáticas, la subvención adicional para jóvenes agricultores, las subvenciones adicionales para pérdidas de pastos de ganadería extensiva o también lo referente al seguro complementario que será objeto de un apoyo adicional. Y concluyo refiriéndome a otro tema que me es particularmente querido porque además muestra la competitividad, la modernización y la innovación de todo nuestro sector prigario que se refiere a la renovación de maquinaria agrícola, para lo cual hemos consignado en este presupuesto 10.650.000 euros que suponen un incremento muy notable de casi un tercio con respecto a lo anteriormente establecido en los presupuestos prorrogados del año 2019 y que suponen por primera vez la inclusión no solo de una subvención directa, sino también de una posibilidad, una línea creada en el seno de esa ECA para los avales de créditos, lo cual nos permitirá cubrir compra de maquinaria hasta un valor de 30 millones de euros suplementarios, teniendo en cuenta el agotamiento clásico de estas líneas dado el éxito de las mismas. Concluyo, señora presidenta, señorías, por tanto, estos presupuestos en lo que se refiere a la sección 21 constituyen un instrumento potente, un instrumento sólido de apoyo a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestros pescadores, a nuestro medio rural, todo ello para conseguir en definitiva ese proceso de recuperación y transformación que queremos para el conjunto de la economía española y también particularmente para nuestro sector agroalimentario, del cual tan orgullosos nos sentimos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro.